Maupassant vivió tan solo cuarenta y tres años, entre las telarañas de la droga y el extravío de la razón, hasta el arbitrario abandono de la existencia. No obstante, el de nuevo por escribir lo que veía hizo que escribiera alrededor de diez libros por año, cinco o seis novelas e innumerables cuentos, que son retratos de la época de técnica escrupulosa entre el realismo y el tinte consumbrista, en los que sobresale la descripción de contextos sobre la historia narrada. Hoy leemos La Enfermedad de André, y ya damos comienzo esperando que te guste. La Enfermedad de André Un cuento de Gui de Maupassant La fachada de la notaría daba a la plaza. En la trasera se extendía un bonito jardín bien cultivado hasta el callejón de las Pics, siempre desierto, del que los separaba un muro. En el fondo de aquel jardín, la mujer del notario Moru había dado cita por primera vez al capitán Sam Liv, que la cortejaba desde hacía tiempo. El marido se había ido por ocho días a París. Se encontraba, pues, libre durante toda la semana. El capitán se lo había arrojado tanto. Le había implorado con tan dulces palabras, y ella estaba convencida de que la quería con locura y se sentía tan sola. Incomprendida y desatendida, en medio de los contratos que constituían la única ocupación del notario, que se había dejado ganar su corazón, sin siquiera preguntarse si un día le haría más concesiones. Luego, tras meses de amor platónico, de manos apretadas, de rápidos besos robados tras una puerta, el capitán había declarado que dejaría inmediatamente la ciudad pidiendo un cambio de destino si no conseguía una cita, una verdadera cita, a la sombra de los árboles, durante la ausencia del marido. Ella había cedido, se lo había prometido. Ahora le esperaba acurrucada contra el muro, con el corazón palpitándole, estremeciéndose al menor ruido. De repente oyó que escalaban el muro, y estuvo a punto de salir corriendo. ¿Y si no era él? ¿Si era un ladrón? Pero no. Una voz llamaba dulcemente. —¡Matilde! Ella respondió. —¡Etienne! Y un hombre se dejó caer en el camino con un ruido de chatarra. Era él. ¡Qué beso! Permanecieron largo rato de pie enlazados con los labios unidos. Pero de pronto se puso a lloviznar, y las gotas deslizándose de hoja en hoja producían en la sombra un tembloror acuoso. Ella se estremeció cuando recibió la primera gota en el cuello. Él le decía. Él le decía. —¡Matilde! Sus criados están en el tercer piso y sus aposentos dan a la plaza. Su habitación se halla en el primer edad jardín. Nadie nos oirá. La amo. Quiero amarte libremente, por entero, de pies a cabeza. Y la estrechaba con violencia, cubriéndola de besos. Ella se resistía aún, aterrada, incluso avergonzada. Pero él la cogió por la cintura, la levantó y se la llevó bajo la lluvia que empezaba a reciar. La puerta había quedado abierta. Subieron a tiendas la escalera. Luego, una vez dentro de la habitación, ella echó el cerrojo mientras él se encendía un fósforo. Pero cayó desfallecida en un sillón. Él se había puesto de rodillas y, lentamente, la desvestía tras haber comenzado por los botines y las medias para besar sus pies. Ella decía, jadeando. —No, no, Etienne, se lo suplico, déjeme seguir siendo honesta. Pues luego le guardaría el rencor. Es una cosa tan fea, tan grosera. Es que no se puede amar solo con las almas, Etienne. Con una destreza digna de una camarera y una rapidez de hombre impaciente, él desabrochaba, desanudaba, desprendía los corchetes, desataba los lazos sin descanso. Y cuando ella quiso levantarse y huir para escapar, a sus audacias, salió bruscamente de su vestido, de sus fantas y de su ropa interior totalmente desnuda, como una mano sale de un manguito. Espantada, corrió hacia la cama para esconderse detrás de las cortinas. Era un refugio peligroso. Él la siguió. Pero con las prisas por alcanzarla, su sable desprendido demasiado deprisa, cayó sobre el parque con resonante ruido. Inmediatamente un grito agudo, un lamento quejumbroso y continuo, un llanto de niño, llegó a la habitación contigua cuya puerta había quedado entrebierta. —¡Ha despertado, André! —murmuró ella. —Ahora no voy a poder conseguir que se duerma de nuevo. Su hijo tenía quince meses y dormía cerca de ella, a fin de poder vigilarle en todo momento. El capitán, enardecido, no hacía caso. —¿Qué importa? ¿Qué importa? Te amo. Eres mía, Matilde. Pero ella se debatía desolada, espantada. —¡No, no! Escucha como grita. Va a despertar a la nodriza. Si ella viene, ¿qué haremos? Estaremos perdidos. Etienne, escucha. Cuando hace eso, por la noche, su padre le trae a nuestra cama para calmarle. Se calla enseguida, enseguida. No hay otra manera. Deja que le coja a Etienne. El niño berreaba. Lanzaba esos clamores agudos que atraviesan las paredes para más espesas que se oyen desde la calle al pasar cerca de las casas. El capitán, consternado, se enderezó y Matilde se fue presuros a buscar al pequeño que trajo su cama. Este se calló. Etienne se sentó a orcajadas en una silla y se lió un pitillo. Al cabo de apenas cinco minutos, André dormía. La madre murmuró. —Ahora voy a dejarle de nuevo. Y fue a poner de nuevo al niño en su cuna con precauciones infinitas. Cuando volvió el capitán, esperaba con los brazos abiertos. La abrazó loco de amor. Y ella, vencida, al fin balbuceaba mientras la estrechaba. —Etienne, Etienne, amor mío, oh, si tú supieras cómo. André se puso a berrear de nuevo. El capitán furioso juró. —¡Demonio de niño, no va a callarse ese mocoso! —No, no se callaba el mocoso, sino quebramaba. Matilde creyó oír que se movían arriba. Era la nodriza que venía, sin duda. Se apresuró, cogió a su hijo y se lo trajo a su cama de nuevo. Embudeció al punto. Tres veces seguidas volvieron a acostarle en su cama. Tres veces seguidas hubo que ir a cogerle de nuevo. El capitán Sammeriv partió una hora antes del alba echando pestes. Pero para calmar su impaciencia, Matilde le había prometido recibirle de nuevo esa misma noche. Llegó como la víspera, pero más impaciente, más encendido, enfurecido por la espera. Tuvo buen cuidado de dejar su sable con suavidad sobre los brazos de un sillón. Se quitó las botas como un ladrón y habló tan bajito que Matilde ni le oía. Finalmente iba a ser feliz, completamente feliz, cuando el parqueo o algún mueble o quizá la cama misma surgió. Fue un ruido seco, como si algún soporte se hubiera roto, y enseguida un grito, primero débil. Pero luego sobreagudo, respondió. André se había despertado. Gañía como un zorro. De continuar así, ciertamente, todos en la casa se levantarían. La madre, enloquecida, se apresuró a ir a buscarle y lo trajo. El capitán no se levantó. Rabiaba. Entonces, muy suavemente alargó la mano, cogió entre los dedos un poco de carne de la criatura, sin importar de dónde, desmulló bien del trasero y le dio un pellizco. El niño se debatió aullando a voz en grito. Entonces el capitán fuera de sí pellizcó más fuerte, por todas partes con furia. Cogía con fuerza la molleja y la retorcía apretándola violentamente. Luego la soltaba para coger otra en otra parte, luego otra más lejos, y luego otra más. El niño chillaba como una gallina a la que deshuellan o un perro que es azotado. La madre, bañada en lágrimas, le besaba, le acariciaba, trataba de calmarle, de ahogar sus gritos con los besos. Pero Andrés se ponía morado como si fuera a tener una confusión y agitaba sus piesecitos y manitas de manera espantosa y lastimosa. El capitán dijo con voz —Dulce— —Trate de llevarle de nuevo a su cama, tal vez se tranquilice. Y Matilde se fue hacia la otra habitación con su hijo en brazos. Apenas hubo salido de la cama de su madre, gritó menos fuerte, y tan pronto como ésta le metió en la suya, se cayó, con algunos hoyozos ocasionales. El resto de la noche fue tranquila, y el capitán fue feliz. A la noche siguiente volvió de nuevo. Como hablaba un poco fuerte, Andrés se volvió a despertar y se puso a chillar. Su madre fue enseguida a buscarle, pero el capitán le pellizcó tan bien, tan fuerte y prolongadamente que el crío se sofocó, los ojos revirados y echando espumarajos por la boca. Le pusieron en su cuna. Se calmó enseguida. Al cabo de cuatro días ya no lloraba por ir al lecho materno. El notario regresó el sábado por la noche. Volvió a ocupar su sitio en el hogar y en el dormitorio conyugal. Se acostó temprano, pues estaba cansado del viaje. Luego, una vez que hubo reanudado sus costumbres y cumplidos culpulosamente con todos sus deberes de hombre honesto y metódico, se asumbró. Vaya esta noche, André, no llora. Ve a buscarle un momento, Matilde, pues me gusta sentirle entre nosotros dos. La mujer se levantó al punto y fue a coger al niño, pero en cuanto se vio en aquella cama donde tanto le gustaba dormir solo unos días antes, la espantada criatura se retorció y se puso a gritar tan furiosamente que hubo que devolverle a su cuna. El señor Mourou no le cabía en la cabeza. —Tiene gracia, pero ¿qué le pasa esta noche? ¿Tendrá sueño? Su mujer respondió. —Ha reaccionado así en tu ausencia. No he podido cogerlo una sola vez. Por la mañana, el niño despierto se puso a jugar y a reír agitando sus manitas. El notario enternecido fue a besar a su retoño. Luego se levantó en brazos para llevarle al lecho conyugal. André reía con ese asombro de sonrisa de las criaturas en las que el pensamiento es todavía bajo. De repente vio la cama a su madre dentro de ella y su carita feliz se frunció desencajada mientras unos gritos furiosos salían de su garganta y se debatía como si le martirizasen. El padre asombrado murmuró —Este niño tiene algo y de un impulso natural se levantó la camisita. Lanzó un —¡Ah! de estupor. Las pantorrillas, los muslos, la cintura, todo el trasero del pequeño estaban jaspeados de manchas azuladas grandes como monedas de un sueldo. El señor morú gritó —¡Matilde! ¡Mira esto! ¡Es espantoso! La madre como loca acudió corriendo. Cada una de las manchas parecía atravesada por una línea morada donde se había coagulado la sangre. Era, sin duda, alguna enfermedad espantosa y rara. Un principio de una especie de lepra de una de esas afecciones extrañas a la que la piel se torna unas veces postulosa como el torso de los sapos, otra escamosa como los de los cocodrilos. Pero Matilde más rápida que una muerta contemplaba fijamente a su hijo tan manchado como un lopardo y de repente lanzando un grito, un grito agudo y reflexivo como si hubiera visto a alguien que le provocara pavor solto. ¡Oh! ¡El miserable! El señor Moro sorprendido preguntó ¿De quién hablas, eh? ¡Qué miserable es ese! Ella enrojeció hasta los cabellos y dijo nada es ¿Ves? Intuyo es No, hay que ir a buscar al médico, seguramente es esa miserable nodriza que pellizca al pequeño para hacerle callar cuando grita. El notario exasperado fue a buscar a la notriz y poco faltó para que la atizara. Ella negó con aplomo pero fue puesta de patitas en la calle y su conducta denunciada a la municipalidad la impidió encontrar otro.